vamos a ver el refri amigos que tendrá buenos días mi gente buenos días de llegar a búsqueda vamos a darle vamos a ver que ganamos hoy vamos a darle fuerte aquí me dejaron una caja de olla o que que vayan a estar adentro no creo ahora no está adentro la ninja pero si la votan esa recuerden que mire me encontré algo de esas tiradas y ninjas bueno las cajoneras si me llevo esas son bonitas un colchonazo a partidos para ser comprando dos tablas más de estas ya tengo otras dos tablas compré dos más que es la que le vamos a cambiar a la trail a las que están quebradas vamos a ver si las podemos cambiar a ver que atrás nada todo depende como nos vaya no voy a poner a cambiar también abrimos bolsas y cambiamos también las tablas amigazos vamos vamos a ver esa estufa vamos a ver la estufa que está aquí y el doli amigos no pasé por él bueno a veces la puedo subir mire que no esté quebrada de arriba nada más si no está quebrada de arriba ya le hicimos porque son de las caras sean esto hoy pero de que vean esto vean esto oh my goodness vean esto dios no está quebrada aquí la cosa es que no haya fallado ni nada más y nada más no está quebrada amigos está intacta ahora la cosa es que sirva aquí la cosa es que sirva porque esta vale caricisísima amigos valen 400 dólares en las páginas pero me va a estar para arriba listo ya está vale 400 dólares amigos en la página si la limpio bien y prende y todo me ando ganando aquí pues póngale que 300 pero donde aprende amigos y para calarla donde es de cuatro enchufes como sabré que sirve pero bueno va para arriba amigos yo la voy a saber cómo la echamos pero la voy a echar para empezar ya quitamos una puertita que diga una cajita de estas vamos aquí ahí ya quitamos una pieza para que no se nos caiga ya está bien lo bueno amigos subirla con mucha calma ya que el doli se nos quedó meter el cable por aquí viene que chulada no les enseña dentro verdad una cocinada no nada nada bueno si metió un pan ya se mira solo un pan metió bueno amigos si la tengo que calar en mi casa la voy a tener que calar a fuerza conectarla o desconectar la mía o la que traen los apartamentos yo creo que la misma sigue la misma ya la hicimos mi gente ojalá prende todo una buena limpiada aquí y listo aquí para empezar le vamos a meter un hilo por aquí abajo un hilo de estos para amarrar el cable amigos bueno por lo menos el cable si se quiere caer quedará colgado va a quedar colgado en lo que yo la giro para arriba ahí está bueno entonces la voy subiendo como un baby amigos miren uno para y así luego le giro para casi y allá miren ahora voy a girar hacia arriba miren y ahí va y hasta arriba miren dos tres pasos y hasta arriba así se sube sin hacer fuerzas así que miren más listo amigos ahí no se va a caer todo amarradito aquí miren más estos son peligrosos que no se rompan me gustaría quitárselos por si subo otra cosa al ratito y se me olvida esto es muy peligroso se quiebra muy rápido y son originales amigos miren este otro montoncito amigos ventilador recogedor escobas creo que va a estar bueno aquí creo no sé no sé vamos a ver aquí que hay aquí vasos o no que es esto ok trapos amigos trapearon trapearon veo vasos allá adentro pero sí y este que es nuevecito que quiere ir bueno son las gomas no son las gomas miren yo pienso que van abajo del fuego a ver si yo creo que sí obijas almohadas bueno hay que ver esas cajas amigos hay que ver estas cajitas vamos a echarlo para acá lo chiquito para acá la troca en lo chiquito para la troca porque este ahí va las cajas tienen algo menos o miren ropa bueno saben a qué hora las abrimos vamos algo tienen las cajitas ya saben que no las puedo poner aquí a romper no puedo poner a romper aquí cajitas y nada de eso ok pero ahí está arriba la cajita a romper cajitas amigos son chanclas pues yo creo que de chanclas no ya están todas gastadas y ya los más de basura bolsa de basura solamente que abajo de las cálceras no es basura porque perfecto ok ahora vamos con esto cerrado cerramos esto miren esto ah ya tiene un hoyo amigos ya se les sale la tierra por ahí pero para levantar la basura de la bodega está bien ok vamos con el bote basura y el ventilador eso eso ya no porque están sucios los trapos pero el bote está bueno tiene poca basura amigos tiene poquita basura pero va a tener que botar por ahí miren nada más hay están rotos amigos están rotos de la condita bueno y está el ventilador amigos aquí está el ventilador vamos a ver que tiene si no huele feo ya cuando huelen bien feo ya no se le quita el olor amigos normalmente tiene que ir al fierro viejo y el doli bien gracias wow no huele a nada mi gente no huele a nada está no no una cosa chula amigos y el doli bien gracias wow miren si posible se le acabó el gas no se sabe va para arriba no sé cómo lo voy a subir pero espero que no pese no no pesa bien ya saben cómo lo subo bueno amigos va para arriba bueno amigos miren ahí está arriba lo arrastré mi gente lo tuve que lo voltea y lo acosté y lo empujé y listo y luego lo paré y ahí está no le pasó nada quedó intacto hay que amarrarlo rapidito amigos hay un escritorio acá creo que es un escritorio vamos a verlo si está bueno me lo llevo está bonito escritorio y pizarrón es un pizarrón que ando buscando por cierto también un pizarro citó yo bien qué bonito ya tengo el borrador tengo los lápices para ir apuntando cosas ok y me llevo el pizarrón vamos a dejar esto y ahora es escritorio porque es chiquito y no pesa yo lo veo muy bonito vamos a ver todavía se nota quebrado ya miren nueve citos también es que están nueve citos a 20 dólares si me dan fácil en una página de internet voy a echar a una página amigo ahí se va el cajoncito para abajo porque no se rompa ahí está vamos a echar la plantita amigos se mira bien se mira muy bien se mira bien miren amigos se acuerdan que encontré un azul ahora una pink y miren para el baño para los niños amigos vamos a ver una nevera que está aquí a ver cómo está espérame por acá por acá está de cabecita la nevera la pusieron de cabecita está sonando la chicharra vamos a ver está buena la aventaron así de cabecita para botar el agua se mira más o menos no está tan mal amigos no está tan mal y eso que es está roto y un botecito de basura por el botecito de basura y una nevera que no está tan mal no está muy maltratadilla un poquito quebradita yo te lo voy a enseñar unas bolsas que me acabo de hallar una bolsa azul y una negra no sé que traigan adentro pero lo vemos a rato y una máquina muy sospechosa miren me encontré esta máquina no sé qué sea miren y esta bolsa sospechosa que trae cosas adentro casi me pega esto la mala che rápido porque estaba el señor y esa bolsa azul son dos bolsas que vamos a revisar y las dos cajas que agarramos en la mañana esas dos cajas ok y la neverona para para arriba amigos ya que estoy aquí en la gasolinería vamos a echarnos el chisme o no nos echamos el chisme tantito que trae la bolsa ahorita seguimos la búsqueda ya que encontramos esa neverita ahí podemos echar la chacharita que traiga la bolsa vamos a ver vengase echamos en esta neverita las chacharitas ya que se puede ahorita y ahorita que voy a echar gasolina y bueno creo que trae buenas cositas amigos bueno bueno hola este se acabó el amor mi gente porque lo votaste si te llevó a nueva york que no te gustó y aquí les sacó la lengua miren ay qué triste los boletos donde ellos fueron a viajar fíjense que me dijo una señora chucho no me gusta cuando dices que se acabó el amor mi culpa 10 dólares las letras miren hasta sus letras de él miren miren c y miren era la y griega y la c yo le yo le ya no es como antes amigos miren carmen y mario que huele miren la e la carta ahí está que no digan que estoy inventando ahí está carmen y mario no es como allá mi gente ya no es como otras épocas que guardabas la foto del novio de la novia ahí lo tenía por un año no y luego encontrabas otra parejita y seguías guardando las cosas sin que te diera cuenta el novio porque ellos no las porque las guardaban si andabas con otra persona no entiendes no estaban casados pero la guardabas la guardaba yo sé que las guardabas yo sé miren esto que sea que tiene pero está nuevo amigos está nuevo y no sé cómo abrirlo bueno al final abro y quito el guante para que me dejen abrir este es un fierro así mi gente si no más eran tres letras miren no era broma eran tres letras no hay más carmen y mario carmen y mario aquí hay algo esto va a ser caro amigos alguien que me diga si esto es caro mi gente vean esto wow esto puede ser caro me imagino que saca papelitos ajá vale como 100 dólares no no es broma oigan con razón encontré esa máquina miren esa máquina que estaba ahí wow está chulo este mouse es un mouse y qué más hay a ver hágase para acá hágase para a ver a ver a ver a ver a ver miren las cintitas estas me gustan estas cintas yo las ocupo son buenas estas cintas oiga hay cosas amigos uy era pintor miren brochas nuevas y una regla muy bonita la regla por cierto y la brochita ni se diga yo ocupé mucho cuando estábamos armando la bodega ocupé mucho de estos amigos me lo voy a quedar para la bodega porque ahí agarro y en cinto cosas agua con el cable que está aquí aguas con el cable que está aquí al vaso que puede ser de la maquinita también esta maquinita puede ser este cable miren la maquinita está no voy a parar miren vamos a ver si le queda y ustedes me dicen cuánto vale esto era como internet acá 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 a ver si entra ya no no es no es ok bueno amigos acuérdeme que aquí cosas buenas cosas increíbles como esa maquinita que se puede vender cara yo creo no sé a ver aquí una tablita muy bonita hay cosas que voy a bajar de este bote que me voy a quedar lijas amigos unas lijitas para lijar miren qué bonitas acá tenemos cosas no sé que sea esto bueno también sirve para pegamento porque pero sigue habiendo cosas abajo vamos a ver miren 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 plumones mi gente de agua si no órale serán de agua amigos o plumitas miren me gustaron esas para apuntar me gustaron aquí hay muchas chicharas buenas miren esto miren nada más ay 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 que más hay ando buscando algo importante que sea el cable y unos discos amigos para lijar otras cosas para lijar que raro todo eh y otro bueno no sé que es esto no le encuentro forma a esto y esto que será la música amigos miren lo conectas y canta bueno es lo que traía la bolsa amigos yo creo que ya listos pero vamos a ver que botón a bolsa azul ya esto es basura veamos que es este papel espérenme este papel está raro y este papel está bueno amigos como para poner en algo oh miren para un iphone este es para un iphone pero tiene una babita aquí tiene algo blanco miren oh veladora se le derretió la veladora amigos pero este es para un iphone como el que tengo yo chiquitín un chiquitín que tengo por ahí así que este me lo puedo bueno aquí hay otras blancas creo que ese me es papel blanco muy transparente amigos bueno ya que es esto bueno bueno amigos esto es basura listo vamos con la blanca o que abrimos la azul que diga la azul vamos a poner esto para acá arriba así y abrimos la azul y esto es lo que yo les decía que no sé que sea eso luego se los enseño bien esto no sé que sea parece un robot bueno vamos acá abajo tantito y luego vamos a abrir esta vamos con esta que es esto amigos espérenme listo colores colores empaquetados miren orale colores amigos bueno vamos con azul bueno mi gente ya la limpie muy bien lo limpiamos con papelito que hay ahí y quedó bonito tal vez le quede a mi con azul y luego la caja al final esta azul no pesa no pesa tal vez sea una cobija para ropa para sábado para para cama no pesa nadita la azul vamos a ver si una cobija amigos cobija blanca es todo no tiene bichos no tiene nada y es de este cobija que tienen como pelucita adentro como plumitas calientita pues uy huele a perfume amigos la empujé para adentro puro perfume ahí está quiero decirle mi gente que ya desayuné a las 9 de la mañana ya desayunamos ahorita hace ratito pasé a desayunar unos me pasé a desayunar una carnita una carnita con guacamole no tortillas cero tortillas mi gente carnita con guacamole lechuga y una poquita de crema y me siento esta con fuerza imagínense yo desayunaba a las 2 de la tarde todos los días de tantos años todos los días desayunando a las 2 de la tarde mi gente bueno vamos al baño bueno amigazos amigazos me aventé un en vivo en facebook de 2 horas o más no sé me piqué me emocioné y pues a ver vamos a ver que hay por aquí me dijeron hay una sala de 2 que está buenísima me dijeron me mandaron un mensaje que vieron una sala ya saben que tengo muchos contactos y no está buena amigos vean ya está rota si ya está rota miren menos pinturita me baja así chucho pero se forran cobran caro esto por forrarlo cobran hasta creo que 150 por 1 o a 100 pongale la otra vez llevé uno y me dijeron sale caro así que así amigos de una pieza no quieren quieren de 2 a fuercita ya no se venden de una pieza así que bueno amigos y está rotito sé poquito pero está roto créanme lo que sale carísima la compostura y no quieren de una pieza y pues sí miren está gastadón todo esto lástima verdad bueno vamos aquí llegan las chicharras amigos aquí andan las chicharras ya se escuchan aquí en el árbol las chicharritas mi gente disculpen mi gente que se escuchan las chicharritas pero bueno vamos a ver vamos a acercarnos la cámara hasta acá vengo a ver la sillona amigos se rompió pero me gustan estos botes para chicharritas miren estos botecitos están bonitos para chicharritas para echar zapatos aquí le podemos echar zapatitos a ver amigazos otro montoncito una maleta dos maletas tres maletas y unos tenis adidas pero ya los tenis ya no estos no pasan la mochila tal vez sí su cita su cita sí pasa la mochilita ahí la mochilita qué chulada amigos está chulada como dicen por ahí hay una buscadora que dice chulada ¿no? ¿y esto qué son? unos tiburones unos tiburoncitos de chanclas unos tiburoncitos amigos tiburoncitos mi gente me toca ahorita me toca un licuado de betabel con dos zanahorias vamos a pedir un licuadito de betabel qué chulada esta también esta un licuadito de betabel con dos zanahorias amigos y ¿qué sería bueno? dos pedazos de grasita con guacamole ay 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 miren nada más y a comer también está más o menos parece de la guerra pero es verde una maletita para ropa entonces no tenemos cuatro no no ya está toda esta basada adentro amigos la mesita ¿cómo está esta mesita? ¿me gusta? ¿sí o no? oiga miraron el video oigan este este le queda bien a este miren bueno vámonos bueno amigos 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 hay una tele atrás pero espéreme porque hay una tele acá atrás y tiene una etiqueta enfrente como que ya la habían multado y otra máquina como la que encontré tirada qué casualidad que ahora a otra casa bota la misma vean la que ya llevo es la misma miren es la misma que llevo allá vean y aquí se maneja y todo el desorden y miren esto miren es la misma que llevo allá que me gané ese ratito ¿cómo botaron en diferente casa a la misma vean miren miren si no es la misma miren una y aquí está la otra miren tiene el mismo cuadrito con el cable tiene el cuadrito con el cable ya miren es la misma ¿qué les dije? ahí ahí para que no lastime el arbolito ahí se va ahí está no la lastima está nueva las dos son buenas miren no entiendo cuanos y esta jaula ya no ya está oxidadona a ver la jaula creo que no creo que no a ver no 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 es color oro es una jaula color oro amigos la tele ya no pasa oh si la tele ya como ven la tele ajá tiene aquí una etiqueta de que la metieron para atrás la sacaron se murió el pajarito amigos ya no está miren pero está muy bonita la jaula me gustó me la llevo porque hay espacio y yo creo que si la va a querer alguien está muy bonita vamos a ver aquí que hay amigos vamos a ver aquí que sacaron las arrancaron mi gente las arrancaron las arrancaron amigos yo creo que todavía no mueren todavía no están secas me las voy a llevar mi gente las puedo sembrar si o no vamos a llevarlas conozco una señora que le gustan las plantitas también que me dijo tráeme todas las que tengas pero esta tiene herramienta esta tiene adentro miren espérenme ay 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 me quiere dar el no sé qué me quiere dar un no sé qué amigos es la marca la marca favorita que yo usaba en carpintería wow diosito vamos bien vamos bien vamos bien porque atrás de mí vienen como cuatro amigos amigos me funcionó oh my god la marca mi gente no había mirado que sea ese cajil es que yo no conozco de esta marca su cajita esta marca es buenísima amigos me dan por ese unos 80 dólares tan nuevecito y tengo otro rojo que no he vendido miren también me agarré este miren miren esto esto y las cajitas esas dos ay amigos estoy emocionado con esa mi gente hasta 80 me dan por ella no hay nada en la boda de basura no ok wow que emoción las que atrás de mí vienen como tres o cuatro amigos bueno seguimos seguimos bueno migasos pues vamos a ver este otro montoncito otro montoncito casi las dos de la tarde las dos de la tarde que es esto oiga 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 ya le raquetearon aquí mi gente ay ahí viene un señor ya no me voy a llevar el trastecito este miren ahí viene un señor ay miren que bonito la vamos a llevar otra ay miren las plantitas no ese ya no ya no no ya no estas son las plantitas órale botecitos amigos los botecitos nada más para para las chacharitas unos botecitos miren como está quebrado amigos está quebrado bueno llevo este tapetito me ayuda para ponerlo llena y este botecito amigos estaba en llamada ahorita miren cuántos ventiladores eché en una casa que sacaron todos estos miren uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho motores a 20 ocho motores mi gente ofa fierro viejo amigos ocho motores estaba en llamada y bueno a ver cuánto nos daban por esos ocho a ver los maceteros una maleta pinky si maletita pinky ya se nos sirven el carrito se rompió el volante miren sería bueno pero se rompió se quebró y un macetero acá miren maceterito bien bonito y otro macetero miren ya con ya con la pues ya con la ¿cómo se llama? con arenita ahí son aquí maceteros con arenita ya con la mano y todo amigos ya ¿para qué compramos ceteros y arena? si aquí los encuentro tirados vamos a ver esta camita se ve completa la cama que está aquí miren se ve completa o quebrada oh ya la vi está quebrada amigos sí les voy a enseñar de rápido miren miren la quebradura ahí está la quebradura todo todo se le quebró y pues los respalditos se ven bonitos y se quebró todo amigos me gustan los respalditos tan bonitos me lo voy a llevar y los pusimos paraditos los respaldos amigos vamos a salir un poquito para detrás que no se resbalen ahí está seguimos el niño va con todo niño no te pases por debajo de la traiga se pasó por debajo allá vaya mal ya lo vi salir ay chamacos bueno seguimos estos niños son traviesos como son chiquitos amigos que me gané sonó amigos oyeron que sonó lo que me voy a llevar aquí son unos cojines espectaculares y un pino hi no hagan ruido no le vayan esperen esto es gratis gracias gracias viene la masa perfecto dice que el pino trabaja pero que le falta algo bueno oye miren si o no están nuevecitos tengo unos silloncitos por allá amigos que le van a quedar hermosos esperen si me acaba el pino esto me lo guardo están limpios bien mi sol tiene esto diosito que se van a creer tengo dos sillas de fierro que yo iba a botar al fierro viejo ayer dije esta la voy a botar porque pesa mucho y no lo van a creer amigos no lo van a creer las sillas están hermosísimas pero les no tenían dije la voy a botar ya me habían hecho enojar no me caigan miren y van a ver ahorita que les ponga la silla les voy a poner la foto en el grupo para que vean como les va a quedar estas no no es que están espectaculares a ver el pino está completo miren 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 ahí está su patita de fierro creo que está huele a nuevo huele a nuevo wow en serio huele a nuevo amigos está nuevecito va para arriba bueno amigos espero que sepan wow si lo creo si lo pagó si lo pagó amigos ahí lo puedo el dolly anda descansando ahorita si lo pagó mi gente espérenme espérenme mejor mejor le damos vuelta bueno pagó 400 por él si lo vale maybe trae control remoto hay uno que trae control bueno amigos lo que es tener dinero aquí va a cerrar esos motorcitos por eso no los quería subir pero bueno ya están arriba ahí se va gracias ahora si ahora si ya me cansó el pino me cansó el pino amigo hola sillón está rotito otra salita también está rotita allá dátete viendo salita toda rota amigos bueno seguimos mi gente seguimos quiero 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 terminar el video de búsqueda creo que ya me ganaron tiene que ser de búsqueda todo amigo el video quiero que todo el video sea de búsqueda y así se tiene que ser de bolsa pues ya ni modo escuchen las chicharras escuchen las chicharras televisión no sé si sirva ya se cayó una ya se cayó una vamos televisión no sirve mi gente me hizo bajarme miren el hoyo bueno vámonos vamos qué más vámonos vamos a llevar nuestros colchocitos miren todo está limpiecito se miren seguidita miren miren los colchocitos juguetes zapatos y botas ahorita ahorita les los enseñamos ok espérenme voy a hacerlo para acá ahorita les enseño al final ya nos vamos ay chiquito ahorita nos acabamos al final ay la silla amigos se están limpiando penas amigos espérense tantito espérense yo voy a saludarlos ay yo creo que este no colchocitos no el muchacho habla español mi gente está hablándome español y pues me está dando cositas así que espérenme tantito espérenme tantito amigos me dio otra camita la camita que me dio vamos a echar acá arriba pero dice que me va a traer algo más dice que me va a traer una trailita para bicicleta ahorita la vamos a ver amigos me quité porque hay muchas niñas ahí hay niñas y están saliendo las niñas y no quiero que salgan en el video así que me va a traer una bicicletita algo así me dijo amigos me dieron otra cama amigos miren otra y esta es azul miren dos camas mi gente que bonita que bonitas bueno por arriba también bueno amigos ya me trajeron esto la chamaquita está sacando ropita mi gente pero son blusitas y más blusitas y ya ropita son cachetines pero miren esta que me dieron hay un chiquitito hombre esta nuevecita amigos esta nuevecita mi gente esta de ropa amigos esta para acá para ratito abrida vamos si o no les dije que cambiarían o de táctica y no les había dicho nada pero aquí sigo llegaré barrido a editar ya luego voy a descargar luego me vengo o presta es lógico comer y me voy a dar otra vez la misma al mismo lugar no voy a salir del mismo lugar ya amigos como pueden ver me voy para otros lados que me sacan casi nada y ando perdiendo veces mi tiempo y cuando vengo para acá ya no hay nada y así amigos así que vamos a darle a ganar cosas buenas ya esperemos que nos resulte esta semana ustedes lo van a ver en los videos esperemos que salgan buenísimos y bonitos bueno pues vámonos para la bodega amigos ya vamos de salida para afuera bueno quiero enseñarles las bolsas antes de todo me parquearía en una alzonería y les enseñaré las cositas hoy ahí llegando a la bodega ahorita tomo la decisión un poquito más y tomamos la decisión amigos de donde les enseñamos lo que trae la bolsa vamos a ver que encontramos de último en este montoncito amigos ropita ropita inmuebles y un colchón pero la silla el colchón parece que se revolcaron ahí con todo vamos a ver si no le estorbamos a alguien hay camisas aquí cobijas pero me interesa más la silla espérenme la silla es la que me interesa porque ya el colchón está bien miren la silla que modosa nuevecita la silla está nuevecita amigos oigan oigan que es esto miren va un pescadito bueno amigos ya el colchón no pasa mi gente y la ropa está poco miren vámonos rápido que va a salir alguien miren que bonito va un pescado y miren la bolsa que bonita la bolsa es ahí que se vaya la bolsa no se nos vuela la verdad pero miren la silla para el escritorio nuevo que agarramos en la mañana el escritorio se acuerdan allá va ya tenemos silla no se nos vaya a volar amigos ahí está ahí está para el escritorio este miren unos 40 que nos den por el escritorio bien bonito y la sillona como ven busqué bien amigos con la ropa porque me imagino que si está el colchón así imagínense la ropa amigos pero bueno la sillita me sorprendió que dije puta nuevecita la sillita y ahí sepa pescadito que es eso muebles de alberca así de playa y una cama full la cama mi gente está bonita está espectacular ya la mire son de esas camas muy bonitas sencillitas yo las miren yo las doy hasta en 25 dólares estas camitas y nada más le avientas un colchón cuando me encuentro un colchocito bonito miren esta es una cama sencilla vámonos sencilla y carismática está sencillita y bonita miren miren más que sencilla es de cama miren más miren fácil de armar fácil de desarmar miren tiene muchos torrillos aquí le quitas estos dos esos dos y se hacen dos pedacitos miren pero yo la voy a dejar armadita para ponerla a vender así armadita miren miren que bonita tal vez viene un familiar o ya y se fue le quiero quitar los palitos porque luego se van saliendo son fáciles de sacar miren miren para no rasparla mucho ahí está ya salió uno y este va a caer el otro aquí le sacas así miren son fáciles de caer miren se ven se caen en el camino o lo que ustedes quieran y listo miren me vine a ver los silloncitos estos este mueble ya está este mueble ya está aguadito sí o pasa todavía creo que esto ya pasa amigos sí que parece que pasa el mueblecito déjenme verlo bien ahí está bueno vamos a ver este piquito el piquito y esta es una aplanadora amigos miren para aplanar y el piquito miren la pala cobalt me la voy a llevar a las tres ahí se la voy a regalar a un vecino hay un señor que es de lineskipping que pobrecito andas ahí le voy a dar esta herramientita a ver si le gusta vamos miren miren nada más este es un aplanador está podrida esa pero yo creo que lo ven bueno amigos vamos a ver que tienen las bolsitas que me metieron ahí en esa casa ya las últimas para irnos vamos a verlo miren te dije que eran botas me falta una cara de la mañana pero ya vamos a ver las botas amigos miren nada más quiero ver estas botas ya no sirven amigos bueno ya no sirven las botas mi gente pero miren zapatitos vamos a romper la víctora ahí está ahí está miren bueno pero vean acá vean aquí yo ole yo ole yo ole miren creo que son de béisbol o de tacos creo que son son nike pero creo que es para béisbol o para tacos creo que es para los dos ok creo que es para los dos creo que era de las niñas que había unas niñas ahí sacando todo esto miren que casualidad que botaron unas hace ese ratito que me encontré y si o no traemos otras aquí si o no me encontré otras están allá atrás si acuerdan pónganme en los comentarios si se acuerdan que subimos unas en en un videíto wow las botas miren que bonitas con las botas y la otra boca cross miren unos cross que bonitos miren más cross miren valen 20 cada uno y las botitas mi gente del 13 del 13 amigos wow y pero que chistoso que encontramos hoy dos cosas repetidas ¿no? encontramos dos máquinas negras que son sensores unos fierros y dos de estos que chistoso ¿no? bueno aquí están todos los pares de los pros que están viejitos y de las niñas porque había niñas sacando cosas miren miren entonces estos son para dormir ya estos ya no sirven estos si los voy a abundar amigos no sean malitos écheme la mano a todos los que se quedaron hasta el final muchas gracias wow chucho estás pensando mismo que yo para un juguito de papaya ya echas tu juguito de papaya aquí bien lavadito el bote y listo miren juguito de papaya agüita de limón no que quiero agüita de limón ah pues miren esto que bonito de fierro uy miren este otro amigos écheme la mano con un me gusta no sean malitos amigos écheme la mano y si quieren irlo compartiendo con un familiar compártaselo ya que de esa forma también ustedes me apoyan y dejándose que les guste no sean malitos todos miren increíble este tu muñequito y acá está el de este amigos acá está la botella también esta miren yo volé y miren esto amigos que bonito y para el pescado bueno estas botellas me gustaron voy a poner a lavar dos órale que bonito está este bueno vamos esta es la otra mi gente esta es la otra que traía la bolsa vamos a romperla de aquí y aquí vamos a romperla de aquí son cobijitas ándale miren esta bueno cobijas y almohada no no es una almohadota gigante miren 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 son cobijas para la cama sí cobijitas para la cama amigos y no una almohada gigante quieren de pues suavecita bueno amigos esta persona fue la que me regaló las dos camotas bien bonitas de último que fue de pura suerte que me metí para ir a esas casas y ya me iba y dije voy para ir así que mi gente bien contentos bueno amigos yo me quedo con estos dos mi gente me quedo con estos dos y bueno como vieron el video estuvo bueno no al final me gustó mucho el video pero estos me quedo yo los voy a lavar muy bien este de la marca de la roca miren la marca y pues también no está bueno le voy a dar una buena lavada con agua caliente y están bonitos amigos como 20 dólares cada uno donde costar para mi agüita de papaya y agüita de limón y así paso a comer llevo milonchecitos en las mañanas y todo y es sabroso cuídense mucho pasenla bonito buenas noches a todos y bueno nos vemos en los comentarios vámonos miren esta es la misma marca la nevera esta es la marca de la nevera miren ah ok vámonos